¡Bien, los chicos! ¡Muy bien, acá! ¡Bien, acá! ¡Hola, Lauri! ¡Hola, Gaby! ¡Ahí va! Sábados, 20 horas en Barracas, chicos. Isabel, La Católica y Suárez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, los chicos! ¿Cómo bailan? ¿Y las chicas? ¡Se va! ¡Hola, Mirtu! ¡Hola, Mirtacraft! ¿Cómo te va? ¿Cómo bailan? ¡Esa! Y en escena, Charlie, Claudio, Héctor, Liz, Adri y Pato. ¡Bien, acá! ¡Estamos en vivo! ¡Bien, acá! ¡Hola, Fede! ¡Hola, Liz! ¡Hey! ¡Sigue, sigue! ¡Uno, dos, tres! ¡Mirá qué lindo, mirá qué lindo! ¡Avasamos! ¡Avasamos! ¡Cambio! Americano Rock, todos los sábados en Barracas a las 20 horas. ¡Mirá! ¡Avasamos! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Hola, Silvi! ¿Viste qué lindo? ¡Cambio, hermano, con el ganché! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Con la música del Pato Carrero! ¡Hey! ¡Pam, pam, pam! ¡Avanzamos! ¡Uh! ¡Avanzamos! ¡Vamos, Charlie! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡So wonderful, wonderful night! ¡Mirá mis colaboradores lo que son! ¡Avanzamos! ¡Uh! ¡Avanzamos! ¡Cambio! ¡Esa! ¡Cambio! ¡Fora, dos, tres! ¡Avanzamos! Estamos en Barracas, chicos. Centro de Barracas de Montes de Oca y Suárez a una cuadra sábados 20 horas Isabel la Católica 752 primer piso ¡Buesa las chicas! ¡Vamos Colo! ¡Hola Juli! ¡Te extraño amiga! ¡Va! Espera que suba un poco el volumen, aguantame No se vayan chicos, no se vayan ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Diosa! ¡Hola Divina! ¡Uh! ¡Mirá acá! ¡Mirá acá! ¡Temazo! ¡Uh! ¡Hola Cari! ¡Amiga! ¡Gracias! ¿Cómo te ves bailando americano rock? ¡Amiguita! ¡Hola Gustavo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Temazo! ¡Mirá cómo bailan! ¡Mirá cómo bailan! ¡Con la música del Pato Carrero! ¡Vamos todavía! ¡Hola Nico Play! ¡Hola Nico Platé! ¡Uh! Te extrañamos, Lauri. Bailás o bailás, ¿eh? Esa, acá, muy bien. Mirá. Vamos. ¿Qué pasó acá? Ahí va, ahí va. Gracias, Nico. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Sábados 20 horas, chicos. Sábados 20 horas. A bailar un sábado. ¿Qué estás haciendo? No, usá hasta ahora. Si no saliste o no vas a salir, acá, Barraca. Sábados 20 horas. Isabel, La Católica, 752. Primer piso. Hola, Belkis, siempre me seguís, Diosa, te quiero mucho, hermosa. Voy a ir, amiga. Te tomo la palabra, amigo Nico, plate. Esa, ahí va, mira, vamos, bailar, mira, tac, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hey, vamos. Escuchá. Vamos. Escuchá. En vivo. Esa. 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 ¿Cuándo venís, Noe, a visitarnos? Estamos en barraca. Estamos lejos. Mirá. Mirá, mirá. Mirá las desesperadas de la cola, como quieren bailar igual. Ya las veo en la parada del bondi haciendo básico. Mirá, mirá. Mirá. ¡Vamos, Diosa! Una genia estercita, ¿verdad, Juli? Si sos roble, dice Silvano. ¡Uy, Diosa! ¡Por favor! Mirá. ¡Esa! Mirá esta... Mirá esto. Dos. Abre. Marca. Estos patitas. ¡Ven ahí! Los piecitos de Sil Espinoza y de Carlos Dávila. ¡Qué tool, eh! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Sábados, 20 horas, chicos. Si no tenés nada que hacer, y bueno, la opción es bailar americano rock. ¿O no? ¿Qué piensan? ¡Woo! Mirá, mirá. Mirá. Mirá, Esther. Mirá, Esther. ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Qué patita, Esthercita! ¡Woo! ¡Ahí va! ¡Gira! ¡Marca! ¡Va! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que te ve! ¡Me encantó! Mirá, mirá, mirá. ¡Mirá! ¡Temazo! ¡Ay, por favor! ¡Qué lindo! ¡Hola, Sonia Delgadilio! ¿Cómo te va? ¿Cómo va el trabajo? ¡No paran, no paran! ¡Mirá, no paran! ¡Woo! ¡Uno! ¡No! ¡Naranaranaranaran! ¡Cut! ¡Va! ¡Te esperamos, Noé! ¡Vamos! ¡Ay, perdón! ¡Cómo un grito, no? ¡Perdón, eh, perdón! ¡Tan, tan! ¡Ah, bueno! ¡Se fue la joda! Chicos, perdón. Pero bueno, ¿qué va a ser? Todo junto a la profesora. ¡Mirá, mirá lo que se está! ¡Ay, Sonia! Vas a entrar de guardia, mi amor. Bueno, hacete un par de básicos ahí en la guardia. Bailá con... ¡Con los médicos! No sé con quién. ¡Va! ¡Diosa! ¡Mirá, eh! ¡Avance, avance! ¡Cintura! Mirá, eh, lo que dice Claudio. ¡Un, dos, tres! ¡Y giran! ¡Viene acá! ¡Vamos, Adri! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Están todas re locas, chicos! ¡No es culpa mía, eh! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Gracias, Zo! ¡Te esperamos cuando quieras, divina! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá, Fede, cómo practica, Fede, cómo practica, mi amor! ¡Mirálo! ¡Vamos, profe, practique! Y después lo puede llevar a la escuela. ¡Al huergo lo lleva! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos, tres! Y un, y dos, y tres. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Están con todo, vieron! ¡Sábados, 20 horas en Barracas, chicos! ¡Está que arde Barracas! ¡Vengan qué es! ¡Lady, lady, lady, lady! ¡Avantamos! ¡Canto bien, vieron! ¡Eso! ¡Uh, qué pasó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cómo más se enreden! ¡Hola, Adriana Caliás! ¿Cuándo vas a venir, Adri? ¿Te etiqueto siempre o no? ¡Ahí va, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo bailan! ¡Tac! 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 ¡Hey! ¡Na, la, na! ¡Aguante, Fede, Vara! ¡Esta es Silvana! ¡Diosa total! ¡Mirá, Sandra! ¡Sandra Godoy! ¡Mirá, Sandra Godoy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Silví! ¡Mirá, Esther! ¡Mirá, Esther lo que es! ¡Vamos, Tercita! ¡Uh! Gracias con toda la onda, chicos. ¡Mirá! ¡Ahí va! ¡Qué lindo! ¡Me tiro por el medio! ¡Mirá, Pat! ¡Pat! ¡Pat! ¡Uh! Bueno, una vez más les digo, ¿eh? Sábados, 20 horas, en Barracas, Isabel, la Católica, 752. ¡Tenés que venir! ¡Tenés que venir! ¡Larga todo y venir a Calza 2! ¡Chau, chicas! ¡Cortan al vivo! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!